Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hola gente, ya estoy por aquí. Un momento que estoy organizándome. Aquí, por ejemplo. Ignasus, muchísimas gracias por la resuscripción. Gracias, muchas, muchas gracias. Y otro mes más silly love, silly respect. Muchas gracias por la resuscripción. Y gracias, Belenius. También se ha... Gatsu también se ha suscrito antes. Gracias, muchas, muchas gracias. Hasta otro mes más muy feliz en el refugio. Saludos silly y vamos con el reto. Funciona rara la O. Ya está. Parece que funciona bien. Traigo el diezmo. Muchísimas gracias, Ranger. Te lo agradezco un montón. Tengo la música del Project y esto. Me estoy desmayando, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Dab, muchísimas, muchísimas gracias, Dab Marfon. Gracias por la resuscripción. Muchas, muchas, muchas gracias. Pues bien, gente, mira. Me encanta esta ropa, te lo digo en serio. Me encanta esta ropa. Un beso, patata. Un besito, un besito. A ver... Gente, tenemos Morse hoy. Tenemos la capital. Tenemos Leinder, se llamaba, ¿no? El pitido me estaba taladrando el oído. Pues, Halku. El pitido va a estar durante un rato. ¿Vas a cocinar con un botón? No. El pitido estaba practicando porque todo este directo va a ser con un pitido de fondo. La gente se suele acostumbrar. Este directo va a ser todo el rato un pitido. El pitido está guapo. Es que no es porque... No lo dejo en plan porque me apetezca. Es que necesito escucharlo. Y luego viene la música gordísima del juego. Y yo tengo que escuchar el pito. ¡Joder! He cambiado la canción con el botón otra vez. Gente, ayer no hice directo. Ayer de por sí iba a descansar. Yo ya me sentía que me iba a poner a descansar. Pero dije, voy a ver lo de la velada. Yo sabía... Algunas cosas las sabía de lo de la velada. Alguna cosa. Yo llevo unos días diciendo culero cada por tres. Eso también me gusta. Algunas cosas las sabía. De todas maneras, gente. Yo en un combate... Solo uno. Bueno, hay varios. En realidad hay varios en los que digo... Esto no sé yo si... Esto no sé yo. Esto no sé yo. Hay una cosa. Hay una cosa. ¿NiSaxter? ¿Cómo va a subir 30 kilos y convertirlos en músculo en cinco meses? ¿Alguien me lo puede decir? Alguien... Lo digo por seguir... Porque me apetece también a mí aprender... Entrenamiento y todo eso. Comiendo en el McDonald's... Comiendo en el McDonald's... Ha llamado a virus. O sea... Pero vamos a ver. Yo la mitad de la gente no sé quién es. Yo sí. Yo sí conozco a todos. Lo del Battle Royale... ¿30 kilos tiene que subir? No, no, no. No tiene que subir 30 kilos. Pero es que... A ver. Darme un segundo. Darme un segundito. Vamos a ver. Vamos a mirar esto. Porque sí. Yo podría hacer todo un directo analizando la velada. Que si no sé qué. Que si no sé cuántos. Pero solamente quiero ver un punto que a mí me tiene... A mí me tiene raro. Raro en el sentido de... ¿Qué es esto? Yo no sé si aquí han deliberado bien la situación. Aquí han dicho... ¡Que se enfrenten mujeres! De verdad. O sea, yo creo que... A lo mejor que esto... Que puede ser... Que es de coña, a lo mejor. O sea, que es de coña para mí. Pero... Gente... A ver. Zelin. Zelin tiene un peso... Pero está bien. Tiene un peso perfecto para el tema. Zelin antes estaba más flaca. Pero... Pero... Pero flaca mal. Ahora está bien. Alana. Solamente hay que mirar ya las piernas. Solamente hay que mirar... Solamente hay que mirar... Ahora viene ni Zaxter. Tío, 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 tío. No, pero de verdad. Tiene piernas de canario, tío. Y luego ama Blitz. Quiero decir... ¿Cuál ha sido? O sea, que no lo digo en plan mal. Que de verdad. Que ojalá. Que todo maravilloso. Pero que ni Zaxter. Que la van a matar. O sea, esperad. Es que... Es que... Hacer la comparación. Sale las dos, ¿vale? Zelen y Zaxter. ¿Vale? Sara ama Blitz. Una pierna de ama Blitz son dos de ni Zaxter. Y no lo estoy diciendo por ama Blitz. Lo estoy diciendo por ni Zaxter. Que ni Zaxter está muy... Tiene muy... Tiene muy bajo peso. Pero muy... Muy bajo peso. O sea... Gente, yo solo te digo... Que... O sea, una estimación mía. Os voy a dejar una estimación mía. Vamos a mirar el cara a cara. Alana es la más baja, ¿vale? Vale. Alana... Yo creo que sube ya y... Y se calienta a las dos. Yo creo que Alana sube y... Y calienta a las dos, ¿eh? Todavía... Zelen es más alta... Que también tiene cuerpo. Que puede entrenar. Pero lo de ni Zaxter... Madre mía. ¿Lo de ni Zaxter? Pero... Y aquí es donde está la situación. Ni Zaxter tiene que... Pillar peso... Para estar en una... En una situación estable, más o menos. Tiene que pillar peso... A ver... También estoy yo... Aquí no han dicho los pesos ninguno. Pero es que no... Pero vamos a ver... Yo creo que solamente hay que verlo. ¿No? Quiero decir... Que sí, que sí, que solo hay que verlo. Aquí se ven un poco cara a cara. Sí, está claro. Ella es más alta. La altura es importante. Pero... Es que ya está. El mejor ejemplo del mundo. Mira esto. Y mira esto. No, y Alana... Y que está fuerte. Mídelos con el paint. Pero no se va la empatada. Ah, bueno. Seguro... Que Alana iba al gim... Esto es de gimnasio. Obviamente. Seguro que Alana iba al gimnasio solamente a levantar peso con las piernas. Seguro que no está haciendo alguna... Algún tipo de ejercicio balanceado para todo su cuerpo. Solamente ha entrenado piernas. Gente, por favor. Solamente ha ido al gimnasio a hacer piernas. Lo demás, nada. Lo demás no ha entrenado absolutamente nada. No es por hacer más chistes, pero en general la mujer tiene más piernas. Se nota más brazo. Que se le nota más brazo. Y de todas maneras, como si... Las piernas no las va a usar en un... O sea, si se utiliza... Utiliza todo el cuerpo. Pero eso. Que... Que da lo mismo. Si es que... Si esto es un ejemplo de pierna, imagínate un ejemplo de brazo. ¿Veis la sombra aquí? A lo mejor es que la sombra le ayuda en esta situación. Pero que tiene brazo, cabrón. Que tiene brazo decente. Que... Ella, no le podemos ver el brazo. ¿Hay algún premio para la gente que llegara dentro de nada a 50 meses suscrito al refugio? Por cierto, te dije que el reto funcionaría, vivan los retos y el XCOM sí lidar, sí lidar. Bueno, funcionaría... Bueno. Zelin... Si te digo que Zelin tiene más... Tiene más. Zelin tiene más para dar. ¿Por qué? Porque Zelin... Antes estaba muy, muy flaca. Y ha ido pillando peso, pero peso bien. Es que... Es que... Es que hablar de pesos... Es que hay que hablar de peso en el boxeo. Es así. Lo siento mucho. Zelin ha ido pillando peso y... Y tiene más cuerpo para transformarlo en músculo perfectamente. Y que está bien, claro. Zelin está bien. Entonces, Zelin... Zelin tiene para hacer cosas. Dice, no lo niegas, que ibas todo pesimista. Bueno, ya. Si fuese ni Saxter ni Zelin... Me retiraba, la verdad. No. No. Por... Zelin... Zelin... Zelin es que está bien. Puede trabajar mucho. Pero yo lo siento... De verdad que lo siento un montón. Pero que esto no es culpa de... Esto no es culpa de ni Saxter. Es culpa... Yo creo de la organización. Que a lo mejor estoy yo alarmándome de más. Pero es que estás enfrentando... A una pava... Que es el doble de ella, prácticamente. Porque lo es. Porque lo es. A nivel solamente... Ya físico lo es. Que la estás enfrentando... A un esqueleto del Minecraft. Y perdón. O sea, de verdad. Que lo que digo, que... Si hubiera alguien de su peso y de su estatura... Que es con lo que tendrían que haberla juntado. Que aquí no hay nadie. Ni de su peso ni de su estatura. Son... Es más alta. Es más alta. Si son... Las dos son más altas. Pero no sé si va a compensar, ¿eh? No sé si va a compensar porque por... Aunque sea... Eso. Cinco centímetros más alta. Vale. Cinco. Te digo diez. Es que ni diez. Es que... Da igual. Ponte de pie bien. Es más alta. Pero que da igual. Que son cinco meses. Y aunque te hinchan... Es que... Claro, tú dices... Eh... Bueno, pero puede ganar peso. Sí, pero puede ganar peso. Pero transformar ese peso... Transformar ese peso en músculo... Claro, tú te puedes hinchar a comer. Pero transformar ese peso en músculo... Hola, Silly. Vi algo de Permadeath 3. ¿Me perdí algo? Por cierto, qué sexy te ves. Hoy podrías ver a la cámara unos minutos y guala. ¿Qué? La delgada tiene mucha rabia, pero da igual la rabia que tengas. Da igual la rabia que tengas. ¿De qué le va a servir? O sea, no da igual. Obviamente hay que tener sangre. Pero... Pero... Gente, tú puedes tener mucha sangre. Pégate contra un elefante. Que pesa la mitad. Que perfectamente... Que perfecta... No. La mitad a lo mejor no, pero que... Mucho menos. Pesa mucho menos. Me lo meriendo. Pesa mucho menos, tío. Pero mira como Vegetta pudo con un oso. Creo que hay gente que de verdad se ha creído lo de Vegetta contra el oso. No lo digo de broma. Creo que hay gente que de verdad se creía... De verdad se lo ha creído. Hay gente que se lo ha creído. Hay gente que se lo ha creído. Hay alguna persona que se lo ha creído. Me parece increíble. Yo por Twitter escuchando lo del oso. Y yo en plan... Madre mía, tío. Te lo me lo estás diciendo en serio. ¿Tú has visto a Vegetta? Claro que he visto a Vegetta. Si puto impudo, él también. Es que es cierto. Yo estaba ahí. Hoy no. Hoy no. Hoy no vamos a abrir la tienda. Hoy vamos a ponernos con el botón. Que hoy tenemos mucho que hacer con el botón. Musiquita. Vegetta nunca nos mentiría. Yo le creo. Vegetta ha dicho... Es que ya no... Es que, gente. Ya no es que haya dicho que se haya peleado contra un oso y le ha ganado. No, no, no. Ha dicho que él ha empezado la pelea contra el oso. O sea, ha dicho que vio un oso... Y Vegetta se puso violento y le pegó. Gente. Gente. Gente, por favor. Ya vale. Gente, por favor. Ya vale. Ya vale. ¿De acuerdo? ¿Vegetta le gana a un oso? Sí. Pero esa historia no es real. Lo siento mucho. El oso ha presentado cargos. Claro, 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 claro. ¿Qué? Ah. Vale. En Minecraft hay osos. Yo creo que en mi prime le ganaría un oso. Es posible. Es posible. Alguno. Alguno de vosotros. Un solicitante de permaban. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ni que Vegetta... Gente. Bueno, queda lo mismo. La velada. ¿Qué os parece? La velada. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece lo que han enseñado? Vale. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Yo digo. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver lo que hay. Voy. Que me muero. Vamos a ver. ¿Dónde lo podía ver? En Twitter, ¿no? Yo creo que sí, en Twitter. Pero no me acuerdo cuál es el arroba. Hay un arroba de la velada. ¿O qué? Pues nada, Ibai. Vale, vamos a ver. Bueno, lo del Santiago Bernabéu ya se había escuchado muchísimo. Eso se sabía. Bueno, a ver, se sabía. Algunos lo sabían. Carrera contra Agustín. A mí me apetece. En el Carrera contra Agustín había otro nombre para Agustín. O sea, yo este combate más o menos lo conocía. ¿Vale? Bueno, yo sé muchas cosas, pero no... Pero eso, no quiero hablar mucho del tema. Había otro nombre para poner contra Carrera. Este combate me apetece ver a Carrera. Me apetece ver a Carrera, la verdad. No, yo no he estado en ningún nombre nunca. Y no creo que esté nunca. Wajar contra la Cobra. Otro que más o menos había escuchado yo. Porque estuve hablando con Wajar. Estuve hablando con Wajar hace... Hace poco estuve hablando con Wajar. Y... Este está guapo, este combate. Lo que pasa es que, claro, queréis conocer a los dos juntos. Gente, lo proclamo desde ya. Y esto quiero que se sepa. Bienvenidos a la velada más... Racista. Va a ser la velada del racismo. No sabéis cómo va a estar Twitter. No sabéis cómo va a estar todo. Va a ser la velada del racismo. Es un España contra Latinoamérica. En el que, si gana Latinoamérica, los españoles harán así. En plan, se lo ha merecido. Y si gana España en alguno, habrá sido un robo. Va a ser el evento de la xenofobia. Exactamente. Exactamente. Y va a ir confirmado como CEO de racismo. Sí, 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 sí. De todas maneras, como digo. A ver. En carrera contra Agustín... Agustín, creo, quiero... Yo voy con carrera porque es una persona que me cae bien ya desde hace un tiempo. Pero... Creo que tiene más posibilidad de ganar Agustín. Creo, creo. Entre Guanyar contra la Cobra voy con Guanyar y creo que tiene... Es que, claro, es que la Cobra ya ha peleado alguna vez. ¿De dónde le sale la Cobra? La Cobra es de fútbol y... Es argentino y tiene mucho tiempo... O sea, tiene mucha gente. Tiene mucha gente y se le conoce mucho. En el de las chicas... Alana y Amablitz, yo creo... Que le van a pasar por encima como un... Como un camión. Es más, es que solo hay que ver esto, gente. Alana no solo hace ejercicio... Sino que hace Mewin. O sea... Es imposible. Es imposible, ¿vale? Es imposible, es imposible. Es imposible. Es absolutamente imposible. Cuarto combate. Virus contra Selado. Aquí... Yo... Yo digo. Yo digo. Me habría gustado... Más... Que estuviera... Eh... Miso. Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque Miso... El año pasado... Con muy poco tiempo de entrenamiento... Te suplió un combate... En el que necesitabas a una persona... En nada de tiempo entrenó... Y... Tuvo lo del problema este. Si tenía que haber alguna venganza... O una vuelta... No era el virus contra Selado. Habrá un porqué. Entiendo que Selado es un tío... Que también sabe ya pelear... Y tiene mucho trabajo por detrás. Que a lo mejor no tiene Miso. Pero yo qué sé, tío. Yo no sé lo que hay detrás... Más que probablemente... Habrá más cosas detrás. Pero si es verdad... Que meter a Virus... Después de lo que ha pasado... Pues... Pues... Pues mueve... 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 Movida. Movida. Virus el año pasado de Don Flamingo. Y está guapísimo. O sea, Miso. El año pasado de Don Flamingo. Sí, sí, sí. El Rey de la Pista. A mí esto me lo comentaron... Y yo dije... ¿Qué? Metes a 10 pavos... A darse de cabezazos. Y ya está. Creo que como funciona es... Dos vueltas... Del primero al último... Y del último al primero. El primero entra... Y se tiene que bajar... A todos los que pueda... De minuto en minuto. Es raro. Es raro. Es raro... Y... Es raro. Ibai dijo que el año pasado... El combate original era Virus contra ese lado... Pero se lesionó a Virus y buscaron a Miso. Sí, pero es que también entre medio de eso... Hay que tener en cuenta... Que Virus ha sido una persona... Por la que han tenido que empezar a hablar... De sistema antidoping en la velada. Ha hecho algo muy antideportivo y feo... Y por mucho que a mí me caiga bien... Eh... Virus... Me da igual que el combate original fuera Virus contra ese lado. Me suda la polla. Lo siento. Es la realidad. Eh... Para mí es... Como dije... Él ha trabajado en arreglarlo y todo eso... Pero para mí no ha pasado suficiente tiempo. Para mí no ha pasado suficiente tiempo. Y más... Teniendo en cuenta que Virus ha estado... En cuatro veladas del año. Con esta. O me confundo. Me estoy confundiendo. En la primera... Estuvo. En la segunda... Estuvo. Y en la tercera no estuvo... Porque no pudo. O me confundo. Lo digo... Lo pregunto en serio. No sé si me estoy confundiendo. Tiene el pase de batalla. Sí, sí, sí. Vale, espérate que... Estoy buscando... Oh, venga, venga. También... Sí, sí, claro. Es muy tajante y directo tirándole beef. Pero es que eso no es tirarle beef. Eso es lo que hay que decir. Y ya está. No estuvo en la anterior... Porque no pudo. Yo después de lo del tema de... Después de lo del tema de la... Del dopaje... Yo... Habría... Si quería que volviera... Habría tirado un tiempito. Habría tirado un tiempito para atrás. Habría esperado. Personalmente es lo que pienso. Creo que habría esperado un poquito para traerlo de nuevo. Más que nada, porque es que... La noticia... De lo del doping... No tiene ni un año. O sea... Lo de que... La noticia... Que esté vigente la sanción o no... Me da igual. La propia noticia... De que virus... Se había estado dopando... Tiene menos de un año. Pero también es verdad que lo hizo antes de saber de la velada. Si no se llega a lesionar... ¿Habría participado en la velada? ¿Carlos Presta? Seguramente sí. ¿Habría dicho algo? No, es que me estaba dopando de antes. Ah, bueno, vale. Estaba siendo antideportivo en el mismo deporte de antes. Gente, por favor. Gente, por favor. No. ¿Le da una mala imagen de la velada? A mí lo que creo es que lo que le da de imagen... No es ya por la imagen que le dé, sino porque le da el salseo. Le da el hablar. Si al final la velada es... Que hablen. Que hablen y que hablen. Y lo demuestra también... Pues claro, si al final lo que se busca es tener la mayor visualización y todo eso. Pero a lo mejor... No vale todo. Como digo, si es que virus me cae bien. Pero yo habría dado un tiempo más. Yo habría dado un tiempo más. Y yo, Juan... ¿Qué? ¿Qué dices? Tinen que no entiendo eso. No, no, no. Pero si es que ni siquiera de poca seriedad... Ya, eso también lo dije en lo de Rewind. También lo dije. Que una de las sensaciones que me dio el Rewind es... Tío, no vale todo. Simplemente no vale todo. Es una serie. Ah, pero... Pero no lleva... Vale, lo de... Skyblock... No es que yo, Juan, lleva queriendo hacer... Con sus amigos un Skyblock... Desde hace un montón de tiempo que se lo estaban preparando. Pero... Pero esto desde hace un año, perfectamente. Ni siquiera sabré si contrabamos en la segunda y estaba dopado. Claro, y no lo vamos a saber. Y no lo vamos a saber. No lo vamos a saber porque desde ahí no se le ha pillado. Se ha metido a Virus... Desde mi punto de vista... Para más visualización y más movida. Y funciona. Por supuesto que funciona. ¿Sabéis cuál es el combate... Por visualizaciones... Que más quiere la gente? Es este. El de Virus Contra Selado. Es así. Es el que más... Eh... Interacciones ha tenido. Es el que más visualizaciones ha tenido. Tú entras al canal de Ibai... Y tienes aquí... Mirad. Todos los combates. 300k. 300k de visitas. 400k de visitas. 400k. 400k. Llega... Josiplexel, Mariana... 651k. Virus Contra Selado. 774k de visualizaciones. Y más se van a pegar sin casco. Si todo lo que quieras. Pero para mí lo que digo... No vale todo. ¿Por qué no me vale todo tampoco? Tampoco... Creo... De verdad... Que dejar a Miso fuera ha sido un error. Ha sido un error a nivel de... Miso tenía que tener un combate. No, pobre Miso. Claro, no le importa. Tiene menos repercusión. Tío. Miso el año pasado... Es que me da igual la puta repercusión. Miso el año pasado... Te salvó el culo. Es que el año pasado te salvó el culo. No tenías combate. ¿Quién coño se iba a enfrentar a la puta bestia? De... Es que no tenías combate. Es que no había combate. No había combate. Si no aparece... Miso... No hay combate contra Selado. Decidme una persona contra Selado. Que no sea Jägger. Que Jägger no iba a participar este año. Ese año... Él no iba a participar. ¿Quién coño se baja un Selado? Yo. Yo... Mucho entrenamiento necesitaría. Creo que Miso no quiso pelear esta vez. No es cierto. Miso quería pelear. Y llevaba entrenando desde enero. Llevaba entrenando desde enero para esta velada. Imagínate. Imagínate si quería pelear. Que ya estaba entrenando. Tú con el botón, ya. Anug o Jordi. ¿Cómo que Anug? ¿Anug? ¿Cómo que Anug? Y Jordi igual no puede porque tiene una movida en la pierna o algo así. Es que Miso no tiene con quién pelearse si no es con Selado. Ahí está la cosa. Anug se está poniendo fuerte. Por mucho que... Mira, yo con Anug... Anug lo vi hace unos pocos meses. Me da igual lo fuerte que se esté poniendo Anug. No lo pones delante de un Miso. Miso lo reviene... O sea, ni Miso, ni Selado... No, no, que no, que no, que no. Que se me está encantando, coño. Anug solo porque lo ha dicho. Anug puede decir lo que quiera, pero no sé de dónde saca eso. A esta velada le falta un combate sorpresa de dos gigantes pegándose de hostias. Un combate de Keroro contra alguien estaría guapo. Me podría enfrentar yo a Keroro si me pusiera como se está poniendo él. Lo que pasa es que llevo un año entrenando. Yo no puedo. Yo no puedo hacer eso. Pero yo... Yo me enfrentaba a Keroro. Me hizo cosas muy feas Keroro a mí. Me hizo cosas muy feas Keroro a mí en... En el pasado. El Paviera. Hola, te saludo, tío. No sé cómo está... No, 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 no. No te preocupes, no te preocupes, Juanfran. Que no, que... Que Anug no puede. Keroro me tocó. Es muy bueno el juego, Pokeru. ¿Cuánto mide? Yo mido un 82. Solo necesitas un botón y lo revientas. Driftcat. Muchísimas gracias por el Prime. Te lo agradezco un montón. De todas maneras, a mí... A mí... Yo lo he dicho... Ya. Vaya a ser que el último combate sea Revenge contra el millón. Me apetece más ese combate... Que todos. Me apetece más ese combate que cualquiera. Me apetece más ese combate que todos. Un combate de Revenge... Contra... Contra el millón. Me parece un combate guapo. Me parece un combate guapo de verdad. En el que realmente existe un porqué. El millón contra Comanche. No, no, no. No, porque el millón es más grande. No se puede hacer ese combate. Ya, ya me lo imagino, Pokeru. El choker no se va a pelear contra nadie. Un combate de Silly contra Carola en la barra libre. Eso... Ya hemos peleado. Revenge pillará esta vez. ¿O no? ¿Veis lo que quiero decir? ¿Y quién ganó? Pues... ¿Quién va a ganar, gente? ¿Quién va a ganar a beber? ¿Quién va a ganar a beber? ¿Quién va a ganar a beber en Twitch? El barman ganó, sí. Él. ¿Veis lo que digo? ¿Veis, veis, veis, veis? ¿Veis lo que pensáis? Cada uno... Cada uno... Que opine lo que opine lo que quiera. Cada uno que opine lo que quiera. Ganó el bar, eso seguro. Pero no. No, no. No, pero esto no es lo que quería yo. Esta es la que quiero. Lo que hay es cuando pado me da igual. Porque yo he entrenado. Porque yo he entrenado. Yo he entrenado mucho tiempo. No. No. No.